¡Bla, bla, 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 bla! Todo el rato hablando y ni me escuchaban, ¡qué mal! Ya, de nuevo, bla, 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 bla. Ahora sí, volvimos al inicio. Ya, como les decía entonces, chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Gradúate, ¿cierto? Lenguaje y comunicación. ¡Qué fome que no se haya escuchado! Y tremendo discurso, ahí motivacional y no se escuchó, ¡qué fome! Ya, pero, a grandes rasgos, espero que hayan descansado, espero que hayan disfrutado, ¿cierto? De sus vacaciones, hemos vuelto a la realidad. Hola, Carolina, no ve en mí, hemos vuelto a la realidad, así que espero que hayan estudiado, que hayan descansado, pero, sobre todo, del descanso, del regaloneo, que hayan estudiado, chiquillos, porque esto es 100% de interés de ustedes. Así que, chiquillos, chiquillas, mucho ánimo para esta segunda patita que se viene después de vacaciones, ¿cierto? Y comenzamos entonces, ahora sí, pensaron que era el lenguaje de señas, ¿no? Todavía no estoy tan avanzada. No sé decir mucho, sé decir gracias y sería. Entonces, chiquillos, comenzamos la clase el día de hoy y, tal como estaba diciendo antes de que vinieran acá a decir, oye, ¿no se escucha? Bueno, antes de que comenzáramos con eso, decirles, ¿cierto? La última clase que tuvimos antes de las vacaciones, hicimos un test, que espero que les haya ido bien. Pero antes de eso, ya habíamos comenzado a ver este elemento, ¿cierto? De el discurso argumentativo o del texto argumentativo. Entonces, para ir recordando, ¿cierto? La clase del día de hoy es igual una clase un poquitito extensa, tal vez un poquitito ahí como que algo a lo mejor nos va a costar. Así que tenemos que poner harto ojo, pestañas, ceja y corazón para tratar, ¿cierto? De recordar lo que habíamos estado viendo y con, sobre todo, y por sobre todo, centrarnos, ¿cierto? En lo que nos compete, que es el texto argumentativo. Que ya lo habíamos dicho, creo que en la última clase, nosotros dijimos que siempre, siempre, siempre estamos argumentando. No es un asunto que aparezca así de la nada. No, siempre estamos argumentando. Ya, con respecto a los textos no literarios, lo que habíamos estado viendo, ¿cierto? Que esta imagen la vemos recurrentemente en las clases. No poseen finalidad estética porque el lenguaje que utilizan tiene que ser lo más neutral posible. Es decir, no dar instancias, ¿cierto? A que las cosas sean tendenciosas. No dar instancias a que los elementos a lo mejor se entiendan de doble, triple, cuarta, quinta, quizás cuantas más intenciones. Así que, ojo con eso. El texto no literario no posee finalidad estética. Por lo mismo, el lenguaje que utilizan es un lenguaje denotativo, lenguaje de diccionario. Es decir, que no da lugar, precisamente, a interpretaciones. Lo que nos da, entonces, la característica de la objetividad. Eso quiere decir que, idealmente, para todos siempre es igual. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la ficción. Insisto, texto no literario siempre es un texto no, un texto, perdón, es un texto no ficticio. Es un texto verdadero. Es un texto real. Ejemplos de textos no literarios se encontrábamos, entonces, en las recetas, en los informes. Y acá. Y acá los tenemos que centrar. En los debates y las conversaciones escritas. Es decir, en los elementos argumentativos. Ahí Damián también se está riendo del inicio de la clase fallida del día de hoy. Ya. Texto argumentativo, lo que habíamos dicho es cierto, que es el medio mediante el cual, o por el cual, nosotros expresamos opiniones frente a un tema generalmente polémico. El texto argumentativo es un texto que nosotros creamos para ganar. Porque la idea es que mediante nuestros argumentos seamos los vencedores frente a un elemento que generalmente es polémico. Es decir, que suscite muchas, muchas opiniones. Que las opiniones sean diversas y que nos cueste llegar a un consenso. El texto argumentativo es precisamente para eso. Para llegar al consenso, para llegar a que uno tiene más razón que el otro. Entonces, bueno, le hacemos caso a ese uno. ¿Qué propósitos tiene el texto argumentativo? ¿Cómo convencer, persuadir o disuadir a los receptores del discurso sobre la validez o no de los puntos de vista planteados para reafirmar alguna convicción ya existente o modificarla? Es decir, tratan de que nosotros adoptemos, ¿cierto? Si nosotros estamos en situación contraria, en opinión contraria frente a un tema. Ya el tema es polémico porque nosotros no tenemos la misma opinión. La idea es que tanto ustedes como yo, en el caso del otro extremo, ¿cierto? Puede ser cualquier otra persona, pero en este caso hablemos de nosotros. Tanto ustedes como yo o nosotros acá, ¿cierto? En Gradúate. Lleguemos a una idea en común. Por ejemplo, queremos irnos de paseo de fin de año. Perfecto, pero unos quieren ir a la playa y otros quieren ir a la montaña. Tenemos que dar datos, tenemos que dar elementos, ¿cierto? De cuál es mejor que el otro para que finalmente uno de los dos ceda y diga, ya vamos a la montaña. O si no, ya, bueno, vamos a la playa. Pero ahí nosotros vamos cediendo, ¿cierto? Vamos diciendo que el otro es el que tiene la razón por sobre nosotros. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar entre aquellos elementos que son hechos y aquellos elementos que son opiniones. Cuando nosotros nos enfrentamos a los hechos, nos enfrentamos ante elementos objetivos. Es decir, que todos podemos ver que efectivamente esa es una realidad. Que todos podemos ver que efectivamente es un elemento que está ocurriendo. Por eso, el hecho, ¿cierto? La definición que aparece ahí dice sucesos o datos que se presentan como comprobados y que se exponen de una manera objetiva sin intervención de las creencias o juicios del autor. Es decir, nosotros ahí vamos, ¿cierto? Interfiriendo en el otro, pero siempre mediante los hechos, elementos que nosotros podamos comprobar y que digamos, ah, sí, tiene razón. Mientras que las opiniones son juicios que manifiestan el punto de vista de quien la emite. Es decir, es mi propia apreciación con respecto a algún elemento. Expresa creencias personales del autor, por lo que no podemos afirmar que sean ciertas o sean falsas. Las opiniones no son verdaderas ni falsas, insisto. Las opiniones simplemente son propias, son de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo la podemos corroborar? Que esa opinión esté bien construida o que sea una buena opinión. Así. Mediante los hechos. Porque solamente los hechos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Las opiniones no. Entonces, con respecto a la estructura, ¿cierto? Hay de ese discurso expositivo. Lo vamos a cambiar inmediatamente porque debe ser decir discurso argumentativo. Ahí, sí. Ya, ahora sí. Con respecto al discurso argumentativo, entonces, nosotros decíamos que teníamos tesis, argumentos y conclusión. Cuando teníamos la tesis, era aquella idea central de la argumentación y precisamente es nuestra opinión. La tesis es la que tenemos que defender. Mientras que, por otro lado, teníamos los argumentos. Y los argumentos, esta vez, sí van a ser hechos porque ya decíamos, los hechos son para todos igual. Por lo tanto, los argumentos van a ser datos que respalden lo planteado en la tesis. Desde ese punto de vista, entonces, para que nosotros aceptemos los argumentos que se nos están presentando, tenemos que presentarlos, ¿cierto?, por hechos comprobables y también aceptables. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchos hechos que nosotros a veces nos presentamos como que son la gran verdad, como que eso es así. Nos vamos a dar cuenta de que los argumentos igual se pueden manipular y igual se pueden falsear. Y a veces nos venden y a veces vendemos porque no es solamente de que nos hacen creer, sino que a veces nosotros también lo hacemos creer, que hay ciertos elementos que son verdad cuando no lo son. Y finalmente tenemos, entonces, en el texto argumentativo, en esta estructura, la conclusión, que la conclusión siempre, independiente de qué tipo de texto nos encontremos, la conclusión siempre es una idea al final a la que nosotros llegamos. Es el redondez, ¿cierto?, que le damos a la parte inicial del texto, donde lo configuramos, ¿cierto?, para que este texto se conforme, ¿cierto?, más ordenadito. Para que nos quede muy claro que la tesis que nosotros estábamos presentando, que defendimos mediante los argumentos, fue una tesis bien hecha. Entonces, teníamos aquí, no me acuerdo si vimos este ejemplo o no, pero lo vamos a presentar, ¿cierto?, como la estructura, para que nos quede aún más claro. Tesis, es decir, mi opinión. Actualmente, o la opinión de cualquier lado, lo mismo, tesis, opinión. Actualmente, la mujer sigue en desventaja con respecto al hombre. Esa es mi tesis, esa es mi opinión. ¿Cómo yo respaldo que esa opinión es correcta? ¿Cómo yo respaldo que esa opinión es así? O que yo tengo la razón en contra de los que dicen que no, que en realidad somos todos iguales. Vamos a respaldarlo, entonces. Entonces, argumentos. Esto se fundamenta en que en el 98% de las riquezas de la Tierra está en manos de los hombres. Ahí sale ese hombre con minúscula, por lo tanto es un hombre varón, no es un hombre de humanidad. Entonces, 98% de las riquezas de la Tierra está en manos de los hombres, y el 80% de las personas más pobres son mujeres. Tenemos dos argumentos. Los dos construidos mediante cifras. Lo que me indica a mí que si es una cifra, debiese ser verdad lo que se me presenta ahí. Insisto, debiese. Vamos a ver aquí cuál es el problema de esta argumentación. ¡Conclusión! ¿A qué idea llego? Una vez que ya hice el paso de tesis, argumento, ¿qué conclusión llego? Por consiguiente, la condición económica de la mujer es muy precaria en comparación con la que evidencian los hombres. Si se fijan, ¿cierto? La tesis es muy similar a la conclusión, porque aquí lo que hice en la conclusión fue darle el giro. Voy a presentar la tesis con otras palabras, pero respaldándome mediante los argumentos. Pero aquí quiero llegar con esta argumentación. La argumentación está bien construida. Tiene, ¿cierto? La estructura que nosotros dijimos de tesis, argumentos, conclusión. Pero ya decíamos que los argumentos se van a presentar de distinta manera. De hecho, la clase del día hablaba acerca de tipos de argumentos y también de cómo construir buenos argumentos. Pero vamos a dejarlo para el final para que quede más claro aún. Pero, insisto, esa argumentación está bien construida desde el punto de vista estructural, pero no está bien construida desde el punto argumentativo. Ya. Modos de razonamiento. Decíamos, teníamos ciertas finalidades del discurso argumentativo. Convencer, persuadir, disuadir. Disuación era alejarnos. Convencer y persuadir son parecidas, son sinónimos, pero no significan lo mismo. Cuando nosotros convencemos a alguien, utilizamos argumentos de la razón. Mientras que cuando nosotros persuadimos a alguien, utilizamos argumentos de los sentimientos, del corazón. Por eso mismo tenemos ahí en la imagen a este cerebro con este corazón ahí peleando, que generalmente se nos presenta esa dicotomía. Pero, cierto, tenemos que el convencer utiliza argumentos razonales, utiliza argumentos de la razón, utiliza argumentos que nosotros podemos mediar a través de información que nos llega acá. Mientras que la persuasión, cierto, utiliza los sentimientos, utiliza el corazón, utiliza la empatía, el ponerme en el lugar del otro para que nosotros podamos argumentar, cierto, poniéndonos en el lugar del otro y haciendo que el otro sienta lo que probablemente necesito que sienta. Entonces, ¿qué modos de razonamiento nosotros vamos a encontrar? Argumentos lógico-racionales, que son los de convencer, y argumentos persuasivos-afectivos, que son los de empatía, que son los de sentimientos. ¿Por qué? Porque los modos de razonamiento que nosotros utilicemos para convencer o persuadir a nuestro interlocutor, va a tener que ver siempre frente a quién nosotros nos estemos enfrentando. ¿Por qué? Básicamente, cuando nosotros utilizamos argumentos lógico-racionales, tenemos que utilizarlos con personas que tengan nuestro mismo nivel, cierto, en materia de intelecto, cierto, o con personas que tengan un nivel de intelecto superior o preparación superior. ¿Por qué? Porque para estas personas es más fácil interesarse en ese tipo de argumentos. Mientras que los argumentos persuasivos-afectivos, generalmente son los que tenemos que utilizar con todos. Los lógicos-racionales, generalmente, están dedicados o dirigidos a personas que tengan, cierto, un grado de estudio mayor, o un grado de intelecto mayor, o que se interesen en este tipo de cosas que son más razonales. Los persuasivos-afectivos funcionan para todas las personas. ¿Por qué? Pensemos en un niño pequeño, cierto, un niño, nuestro hijo, nuestro primo, nuestro sobrino, nuestro hijado, quien sea. Si nosotros al niño le decimos, mira, espero que te abrigues la próxima vez, porque en invierno las tasas de enfermedades respiratorias aumentan en un 57% en relación a las tasas de enfermedades respiratorias en verano. Por lo tanto, si tú no te abrigas correctamente, la vaguada costera hará que tú sientas frío. El niño no va a entender eso. Pero si yo le digo al niño, mira, abrígate, porque si tú te enfermas yo me voy a poner muy triste, el niño va a entender perfectamente. Y lo va a entender bien. Entonces, elegir, perdón, elegir cualquiera de los dos argumentos, ya sean lógicos-racionales o persuasivos-afectivos, siempre tiene que estar en consideración de a quién le estoy dirigiendo mi argumentación. Insisto, al niño no le podemos presentar este argumento lógico-racional de que en invierno las tasas de enfermedades respiratorias aumentan en un tanto por ciento. Porque el niño no lo va a entender de partida. O si lo entiende, ¿cierto?, no le va a quedar tan claro que si yo le digo, si tú no te abrigas yo me pongo muy triste. Lo mismo ocurre cuando lo amenazamos, pobrecitos. Cuando lo amenazamos le decimos que si no se come toda la comida, el viejo pascuero no le va a traer regalos. Al niño eso le duele. Se siente desde la parte sentimental, ¿cierto? Por lo tanto, utilizamos argumentos persuasivos-afectivos. Es más fácil parar en la parte sentimental, lo entiende de mejor manera, que la parte acá más cognitiva. Entonces, para ver estos razonamientos, ¿cierto?, vamos a ir a una diferencia entre los lógicos-racionales y los persuasivos-afectivos. En términos de los argumentos lógicos-racionales, son aquellos que tienen que ver con la parte cerebral, insisto. Vamos a encontrar los razonamientos por analogía. Los razonamientos por analogía lo que hacen es una comparación entre dos situaciones que a lo mejor no se parecen tanto, pero nos damos cuenta que sí hay ciertos puntos que comparten. Entonces, razonamiento por analogía se establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce de que lo que es válido para uno es válido para el otro. Insisto, razonamiento por analogía es una comparación. Ejemplo, las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados en esta otra, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Tengo dos comparaciones. Unas vasijas encontradas en Santiago, por ejemplo, y unas vasijas que me encontré en Viña del Mar, haciendo excavaciones arqueológicas. Dos vasijas en puntos muy disímiles, pero tienen ciertos parecidos en figura y en materiales, lo que a mí me hace pensar que yo las puedo comparar y voy a llegar a la conclusión de que pertenecen probablemente a la misma cultura, pertenecen al mismo pueblo originario. Ahora, razonamiento por generalización, perdón, chiquillos, ¿qué es lo que hago? A partir, ya el nombre lo dice, generalización, generalizo, hago un plano general. Razonamiento por generalización, a partir de varios casos similares, aquí en este caso eran dos casos, acá son varios casos, varios casos similares se generaliza una tesis común que es aplicado a un nuevo caso de exactamente el mismo tipo. Ejemplo, todas las personas que trabajan en horario nocturno presentan déficit de vitamina D, que es la vitamina que nos entrega o que se activa con el sol. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. Si Amelia trabaja siempre de noche, significa que tiene esta cosa de común, ¿cierto? Con todos aquellos que trabajan de noche, que es que tienen deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, ¿qué es lo que le conviene a Amelia? Tomar suplemento alimenticio, perdón, tomar suplemento vitamínico de vitamina D para que no se ande cayendo de sueño y para que su piel funcione bien y esté bonita y qué sé yo. Entonces, razonamiento por analogía, comparación entre dos elementos, estamos haciendo ahí el resumen. Razonamiento por generalización, varios casos. Dos casos, varios casos. Ya, ¿qué otros razonamientos encontramos entonces? Entonces, razonamiento por causa. El razonamiento por causa se establece una conexión causal, no dice el nombre, entre dos hechos que fundamentan la tesis. Es decir, presento varias causas y llego a una consecuencia. ¿Qué causas? Veamos en ejemplo. La madre de Juanito fumó durante su embarazo. Ahí hay una causa. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Tengo una causa, que la mamá fumó durante el embarazo de ese niño. ¿Qué consecuencias tiene que esa mamá haya fumado durante el embarazo? Es que el niño nació débil, ¿cierto? Y tiene bajo peso también al momento de nacer. Después, uso del criterio de autoridad. Y este es uno de los más sencillos y más utilizados siempre cuando hablamos de razonamientos lógico-racionales. Se alude, es decir, se hace alusión, ¿cierto? Se toma en consideración la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. ¿Qué ejemplo podemos dar? Como ha señalado el ministro de Transportes el día de ayer, ha habido una baja en términos de la evasión del Transantiago. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros aludimos a lo que dijo un otro y ese otro es una autoridad en la materia de la que se está hablando, significa que nosotros utilizamos el criterio por autoridad. Esa persona sabe de lo que está hablando. Por lo tanto, significa que si él sabe, bueno, ahí tengo mi respaldo. Ahí está dando yo ya mi argumento, ¿cierto? Mi hecho. Recuerden que los argumentos son hechos. Mi hecho para respaldar lo que yo estoy diciendo. Entonces, tenemos razonamiento por causa, son varias causas, llegamos a una conclusión, uso de criterio de autoridad, me respaldo con alguien que sepa del tema para decir que lo que yo estoy diciendo es así. Ahora, en términos de razonamientos persuasivos afectivos, es decir, argumentos de la parte de la emoción, ¿cierto? Argumentos de la parte de la empatía, son aquellos que se dirigen a los sentimientos del auditorio, especialmente sus dudas, deseos y temores, con el fin de conmover y provocar una reacción de simpatía o rechazo. La parte de los sentimientos. Tenemos entonces argumentos por lo concreto, que son aquellos que emplean, utilizan ejemplos familiares a los oyentes porque les afectan directamente. Ejemplo, como padres, todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo. Ese tipo de argumentos me lo podrían dar en una aseguradora, por poner un ejemplo, para complementar más el ejemplo que está ahí. Como padres, todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo. Me están poniendo en mi rol de padre, de madre, ¿cierto? Para decir, sí, en realidad cuesta criar al niño. Entonces, ya me voy a comprar este seguro para que si me pasa algo mi hijo esté bien. ¿Ya? Entonces, argumentos por lo concreto. Yo voy utilizando argumentos que son de mi vida cotidiana y que lo siento de esa manera, ¿cierto? Para que yo haga o utilice algún fundamento. Argumentos slogan. El argumento slogan, la palabra slogan, es una palabra utilizada en la publicidad y que es aquella frase que a nosotros nos queda grabada fácilmente en la memoria. Piensen en cualquier producto del que ustedes recuerden en el slogan, que es la frasecita, ¿cierto? El haz todo, haz nada, que es de una bebida, por poner un ejemplo. La frase slogan es una frase que nosotros tenemos muy pegada en nuestra memoria, muy pegada tal vez en nuestro uso cotidiano del lenguaje, que probablemente utilizábamos, utilizaron nuestros papás y nosotros la seguimos utilizando. Por ejemplo, cuando vemos a alguien muy desabrigado en la calle y uno dice, ¡Uy, juventud divino tesoro! Juventud divino tesoro es una frase slogan. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo 2. Poderosos caballeros don dinero. Es una frase que se utiliza en un libro, ¿cierto? En el Quijote, que habla acerca de que básicamente las personas hacen muchas cosas por dinero. O sea, que a lo mejor ni siquiera querían hacer, pero las hacen igual. Entonces dicen, ¡Poderoso caballero es don dinero! ¡Don dinero! ¡Don dinero! Le están dando características humanas al dinero. Entonces, argumento slogan es una frase hecha, un tópico o palabra que se repite constantemente. Es aquella frase, entonces, que tiene que ver con nuestro slogan, con una frase que nosotros utilicemos. Porque soy tu mamá y punto. Porque soy tu papá y punto. También es una frase slogan. No tiene ninguna validez desde el punto de vista argumentativo, ¿cierto? Pero como estamos hablando de las argumentaciones emocionales, sí tiene validez. Desde ese punto de vista del argumento persuasivo afectivo. Recurso de la fama. Muy parecido. Este recurso de la fama es muy parecido al argumento que se utiliza por autoridad. Pero en este caso no estamos utilizando la autoridad, sino que estamos utilizando una persona famosa. La imagen o palabras de un personaje bien valorado socialmente. Por ejemplo, Bambam Zamorano lo afirma. Cuando salió el Transantiago, voy a poner un ejemplo más concreto. Cuando salió el Transantiago y nos estaban vendiendo el maravilloso sistema del Transantiago, ¿cierto? Y salía Bambam Zamorano ahí diciendo, sí, levántate más temprano. Y uno decía, pero qué más temprano me voy a levantar si no puedo andar en mí, creo que así como están. Ahí tenemos un ejemplo de que el recurso de la fama funciona. De hecho, todo el mundo terminó odiando al pobre Bambam Zamorano después de ese fallido intento del Transantiago. Lo mismo ocurre con las multitiendas. Cuando me presentan a la Valeria Massa o cuando me presentan a algún actor famoso, ¿cierto? Vendiéndome un producto. Bueno, Valeria Massa a lo mejor me funciona como autoridad porque ella es una modelo. Pero cuando me sale cualquier persona vendiendo ropa, yo digo, bueno, ¿y qué bonos pintáis? ¿Cierto? O cuando sale el comercial de Alexis Sánchez con los perritos. Bueno, yo digo, bueno, la autoridad por él va por el tema de que tiene perros. Pero yo también tengo perros. Entonces, yo también podría salir en el comercial diciendo que utilicen tal marca de producto. Perdón, tal producto porque es mejor para el pelaje del perro. Están utilizando la fama de ese ser humano, ¿cierto? Para que nosotros digamos así. Si él lo hace, yo también lo voy a hacer porque él es famoso. Fetichismo de masas, por último. Es utilizar argumentos, ¿cierto? Que sustentan en que si la mayoría lo hace, para mí también va a ser bueno. Por eso se llama fetichismo de masa. Utiliza la masa a la gran mayoría de la persona para decir, bueno, si todos lo hacen, también lo voy a hacer. Si todos tus amigos lo prefieren, úsalo tú también. Ahí tenemos entonces el fetichismo de masa. Todos tus amigos se están portando a tal telefonía. Cámbiate tú también. Están utilizando, ¿cierto? Que si, bueno, todos van a estar allá, yo voy a ser el único que voy a estar acá. Entonces, mejor me voy para allá porque para no estar solo. Y ahí están apelando a mi sentimiento fuerte de estar solo o ser diferente. La gente rara vez quiere ser muy diferente. Por lo tanto, tenemos ahí también el fetichismo de masas. Englobando, argumentos lógico-racionales, argumentos que son desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del pensamiento. Argumentos persuasivos afectivos son aquellos que tienen que ver con la persuasión, con las emociones, con la empatía. Ahora, decíamos también que íbamos a hablar acerca de la validez de los argumentos, porque no se nos ha olvidado, pero que teníamos que hablar o ver cómo la argumentación que vimos, este de las mujeres, ¿cierto? Está bien construida, pero los argumentos no están bien hechos. Un buen argumento, cuando nosotros queremos argumentar y ganar la argumentación, porque ya decíamos que la argumentación es un texto hecho para ganar, un buen argumento es aquel que es sólido en términos del camino que recorre para llegar a la conclusión. Un mal argumento, por otro lado, va a presentar un camino desviado, un camino que no es el más correcto, y nos vamos a caer sin darnos cuenta en un término llamado falacias, que para hacerlo más sencillo, las falacias son simplemente mentiras. Si ustedes recuerdan, hace algunos años salió un viral, ¿cierto? en YouTube de un jugador de fútbol, creo que era de la Universidad de Chile, no recuerdo su nombre, que salía en un video, no recuerdo tampoco qué estaba haciendo, pero le decía puras falacias, puras falacias. Afortunadamente, en ese contexto está bien utilizada la palabra. La palabra falacia significa literalmente mentira. Entonces, para nosotros evaluar que un argumento esté bien construido, tenemos que seguir tres criterios básicos. El primero es la suficiencia, el segundo es la relevancia, y el tercero es la aceptabilidad. Veamos, en términos de suficiencia, cuando nosotros hablamos de suficiencia de argumentos, significa que entre más grande sea nuestra opinión, o más profunda en términos del tema al que nos estamos refiriendo, necesitamos muchos argumentos para convencer a un otro. Los argumentos deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. A veces, basta con mostrar un caso, una investigación, una causa, un síntoma, pero también, insisto, cuando la argumentación es muy grande, cuando debe ser muy profunda, porque es un tema muy complejo, tenemos que dar hartos argumentos para que esto sea aceptable. Ejemplo, María está embarazada. ¿Cómo podemos concluir que María está embarazada? No se hizo ningún test, ¿cierto? Solamente piensa que está embarazada. ¿Cuáles son los argumentos que ella misma se da para saber que está embarazada? Cólicos o dolor abdominal. Hasta ahí nada nuevo, puede ser simplemente dolor de barriga. Retraso menstrual. Ah, ya me da la impresión que está embarazada. Si se le retrasó su ciclo menstrual, retraso menstrual es un indicador de embarazo. Aumento, dolor o alteración en la apariencia de los senos. Grandes, dolorosos, hinchados, qué sé yo. Náuseas y vómitos. Ah, ya. Estreñimiento, hinchazón abdominal, fatiga, sueño excesivo, ganas frecuentes de orinar. Todos síntomas de que María está embarazada. Por lo tanto, con un solo indicador, ¿cierto? Por ejemplo, solamente tiene cólicos o dolor abdominal. Puede ser otra cosa. Si solamente tiene estreñimiento, también puede ser otra cosa. Si solamente tiene ganas frecuentes de orinar, bueno, María podría estar diabética. Pero si nosotros sumamos una serie de argumentos para indicar que efectivamente María está embarazada, yo digo, ok, María está embarazada porque tiene todos estos síntomas que a mí me dicen que efectivamente es la causa más probable de todos esos síntomas que posee. Ahora, en relación a la relevancia, tiene que ver precisamente con que los argumentos estén relacionados y sean pertinentes con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. Es decir, insisto, si hablamos de una cosa, bueno, nos quedamos en esa cosa, pero no nos vamos a otro extremo porque ahí se empieza a complicar la argumentación. Bueno, ejemplo, es imposible dejar de comer. Para bajar de peso hay que comer de forma moderada. Por lo tanto, no sirve de nada hacer ejercicio. Me están hablando ya. Tengo el tema de, quiero bajar de peso. Perfecto. Súper bien. Me voy por el lado de la comida. Es imposible dejar de comer. Para bajar de peso hay que comer de forma moderada. Pero se me presenta esta otra lista. No sirve de nada hacer ejercicio. Me están hablando de la comida. Si entramos en una parte de la dieta, comida, no ejercicio. Y aparte que esa argumentación de no sirve de nada hacer ejercicio está errónea. Por lo tanto, si tengo una idea, me quedo con esa idea. No me voy por el otro extremo porque el otro extremo ya me empieza a desviar de la argumentación que tengo que hacer. Y finalmente, tenemos la argumentación de la, perdón, el proceso para validar la argumentación que es la aceptabilidad. Tal como es el nombre, la aceptabilidad tiene que ver con aceptar. Los argumentos que se presentan ahí son correctos. Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca del tema. Recordemos que los argumentos siempre tienen que ir en virtud de yo estoy ganando, en virtud de yo voy a ganar esta argumentación. Esto tiene que ver con lo adecuado o inadecuado para su credibilidad. Por ejemplo, veamos este caso. Tenemos acá un estudio con respecto al sobrepeso en la mochila y su relación con el dolor de espalda en los niños. Entonces, tenemos... A ver... Acá. Tenemos, en esta columna, tenemos el número de alumnos, que llegamos a un máximo de 250 alumnos. De los 250 alumnos, ¿cierto? 220 no tienen sobrepeso en la mochila. Con sobrepeso en la mochila, dolor, no dolor. Y así sucesivamente. Para allá, ¿cierto? Tenemos el gráfico de sobrepeso en la mochila y la relación con su dolor de espalda. Entonces, tenemos un porcentaje de alumnado, ¿cierto? Que tiene sobrepeso... Perdón, sin sobrepeso en la mochila, que es... Acá, la primera columna se ve, sí. A ver, nos vamos a ayudar. Acá. Estos. Todos estos... El gráfico aquí, si nosotros sumamos aquí, se nos hace 100. Todos estos son alumnos que no tienen sobrepeso en la mochila. ¿Ya? El porcentaje total de todos los que no llevan sobrepeso en la mochila. De este porcentaje, el 67% afirma que no tiene dolor de espalda, mientras que el otro 33% sí tiene cierto dolor de espalda. Eso ya nos indica que si no tenemos sobrepeso en la mochila, seguramente el dolor de espalda prácticamente no va a existir. Mientras que aquellos que sí tienen dolor de espalda, ¿cierto? Y además, perdón, aquellos que sí tienen sobrepeso en la mochila, fíjense que el dolor de espalda aumenta, mientras que los que no sienten ningún dolor disminuyen. Por lo tanto, tenemos una aceptabilidad. Es posible aceptar este gráfico porque está bien construido. Está correcto, ¿cierto? En relación a lo que nosotros esperásemos. Que si el niño lleva mucho sobrepeso en la mochila, probablemente le va a dore en la espalda. El problema se da cuando, y por eso les decía, hay que tener mucho ojo con la argumentación, porque no necesariamente nosotros construimos mal las argumentaciones, sino que hay otras personas que construyen mal las argumentaciones. Es en este gráfico. Este gráfico es un gráfico que salió del diario El Mercurio, si no me equivoco, ¿cierto? Pero el diario El Mercurio lo extrajo de CACEN. CACEN es una empresa que hace encuestas a la gente. Y en este caso es una encuesta relativa al índice de pobreza por ingresos. Entonces, se nos dice que el año 2009, ¿cierto? En el gobierno de Bachelet, entre el año 2006 y 2009, la pobreza estaba en un 25,3%. Maravilloso. Es un cuarto del país, un montón igual. Mientras que en el siguiente gobierno, que fue el gobierno de Piñera, entre los años 2010-2013, este porcentaje bajó. Porque tenemos aquí un 25,3% y acá tenemos un 14,4%. Perfecto, bajó. Fíjense que el gráfico, ¿cierto? El monito disminuye. Mientras que en el siguiente gobierno de Bachelet, que es entre el 2014 y el 2017, la cifra es de 11,7%. ¿Pero qué pasa con la barra? Subió. Entonces, ojo con esto. 14,4 es mayor que 11,7. Eso nos quiere decir que este gráfico de acá debese ser mayor. Ojo ahí. Debes ser mayor. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no está cumpliendo esta argumentación. No está cumpliendo con este fenómeno de la aceptabilidad. Yo no puedo aceptar un gráfico que está bien construido para poder hacer una argumentación. Que es lo mismo que pasó en un debate previo a la elección de presidente, ¿cierto? Que también se presentó una encuesta que estaba mal construida. La encuesta en sí no está mal construida. Lo que está mal construido son los gráficos. Así que ojo con eso. Siempre tenemos que tener mucho ojo con, ¿cierto? Lo que se nos presenta como aquello que es indicado o aquello que no es lo indicado. Entonces, para concluir. Bueno, dijimos que esta argumentación, porque a eso quería llegar. Dijimos que esta argumentación, ¿cierto? Está bien construida desde el punto de vista estructural. Teníamos la tesis. Actualmente la mujer sigue en desventaja con respecto al hombre. Argumentos. Esto se fundamenta en que el 98% de las riquezas de la tierra están en manos de los hombres. La, 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 la. Y el 80% de las mujeres más pobres son, perdón, el 80% de las personas más pobres son mujeres. Perfecto. Conclusión. Por consiguiente, la condición económica de la mujer es muy precaria en comparación con la que evidencian los hombres. Perfecto. Bien construida. Ahora. Yo dije que para construir mis argumentos tenía que recurrir y hacer argumentos emotivos, ¿cierto? Persuasivos, afectivos o argumentos racionales, lógico-racionales. Estos argumentos, que esto es fundamental que el 98% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres, con minúscula, entonces varón, y el 80% de las personas más pobres son mujeres, son dos argumentos, me dan porcentajes. Entonces, si son porcentajes, yo lo evalúo desde este punto de vista, de argumento lógico-racional. Bien, vamos bien ahí. El problema está en que en esta argumentación no me dicen cuál es la fuente. ¿Dónde puedo yo comprobar que efectivamente el 98% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres? ¿Y dónde puedo comprobar yo que efectivamente el 80% de las personas más pobres son mujeres? No me dicen. Si me presentan este tipo de argumentación, debiesen haberme presentado entonces también un argumento por autoridad. Si me presentaron cifras, tienen que presentarme un argumento por autoridad. Es decir, decirme desde dónde sacaron esa cifra para yo corroborar que esa información es correcta. Entonces, chiquillos, mucho ojo con las argumentaciones. El texto argumentativo es muy entretenido precisamente porque nos vamos dando cuenta cómo nos van engañando o cómo nos engañamos nosotros o cómo engañamos a los otros en términos de las argumentaciones que a veces hacemos. Ojo con eso. Hay que tener mucho ojo, pestañas, ceja, corazón. Todo puesto en que no nos hagan lesos. Esa es la gracia del discurso argumentativo. Poder ser capaces de discernir cuándo me están engañando y cuándo no. ¿Eh, chiquillos? Entonces, terminamos por el día de hoy la clase. Siento este texto argumentativo y tipos de argumento. Espero que no haya quedado ninguna duda. En caso de que quede alguna duda, por supuesto que la pueden presentar al inicio de la próxima clase. Que esperamos que, por supuesto, esta sea sin esa dificultad que tuvimos al inicio del monólogo en lengua de señas. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima clase. Es el próximo día sábado. Espero que estén bien disfrutando del solcito que está haciendo. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.